Bueno, contame, Karina, ¿de qué se trata este taller? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vale, bueno, mira, el taller comienza mañana viernes. Son durante seis viernes, hay una parte teórica y una parte práctica. En realidad este taller de mecánica básica ya es el tercer año, lo dictamos luego de la pandemia y esto, digamos, que es la tercera vez que se dicta. Entonces, es básico, básico, o sea, es taller mecánica de tractor principalmente orientada a aquellos operarios que están continuamente con esta herramienta y por ahí lo necesitan mucho en temporada alta de trabajo y es muy incómodo trasladarse con el tractor o es muy caro llamar a un mecánico a la cinta. Entonces, siempre hay ajustes básicos que necesita la máquina, que siempre lo hace el que la maneja, el que está en contacto con ella, entonces el que hace mantenimiento. Lo que sí te quería comentar es que tenemos el cupo lleno, pero porque esto por ahí no era una invitación para invitar a más gente, sino para poder comentarles la importancia de que en esta oportunidad hemos logrado que se certifique esta competencia. Claro. Y seguramente va a haber más réplicas o lo vamos a hacer, no sabemos si en este año, pero el año que viene nuevamente, lo más importante es eso, es decir, lo que hemos logrado este año fue un vínculo con ESMATA y con la empresa Diesel Lounge, o como lo conocemos como Sondir, para que nos ayude con la parte práctica, para certificar la competencia de la persona que ya tiene este conocimiento en mecánica básica de tractor. Bien, bueno, es más que interesante, porque no estamos hablando de algo que poca gente conozca. Los que están interesados obviamente ya conocen la historia de lo que es Yondir, y ya conocen bien lo que es obviamente el formato, y creo que es bastante interesante que vos me digas que ya han logrado certificarlo, por lo que bueno, ya estamos avanzando a pasos agigantados, porque no es lo mismo algo que quizás se puede hacer, que uno puede llegar a aprender, a luego tener un certificado, eso le da también por allí a alguien que quiera conseguir un trabajo o formar parte de una empresa, también, a nivel nacional, digo. Exactamente, es eso. Eso que vos me estás comentando es como el objetivo del Centro de Artículos de la Uncullo. Por ahí hay gente que tiene mucho conocimiento, en este caso, por ejemplo, puede tener mucho conocimiento en la mecánica básica, pero después no tiene ningún certificado que avala este conocimiento. Entonces, como decís vos, se queda fuera del sistema laboral, o no puede demostrar que él tiene esas competencias, esas habilidades, y hoy puede trabajar en un lugar, mañana en otro, por ahí puede tener un mejor sueldo, si también tiene ese certificado. Entonces, hicimos un relevamiento, porque en realidad el cupo es muy chico, porque nosotros lo que necesitamos es que aprendan, y el mecánico necesita que sean pocas las personas que están cerca del motor y estén trabajando, porque si no, la verdad que el aprendizaje no se da. Claro. Entonces, tenemos un límite de 12, 13 personas, luego hicimos una licita de espera, por si después hay posibilidad de una réplica, pero lo más importante que hemos logrado es esto, ¿no? Es decir, bueno, el centro de oficios de la Uncuso lo avaló, lo aprobó, siempre se necesita un evaluador externo, es decir, va a haber un profesor que le da los conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos, y después hay un evaluador que representa a ESMATA, que es el que va a decir, bueno, ahora tal día tienen un examen donde vamos a evaluar si realmente aprendieron a, es decir, que ya saben hacer, tienen la parte incorporada de esas competencias, y él es el que representando a ESMATA certifica a través del centro de oficios también ese certificado. Por eso para nosotros era muy importante que los medios difundieran esta información, porque no es solo que van a obtener conocimiento, como hicimos en los otros cohortes, sino que ahora es también un certificado que se va a llevar de las competencias y habilidades y que le permite esto de mejorar su trabajo, insertarse, bueno, y todo lo que significa tener ese certificado de tu conocimiento formal, digamos, o de tu competencia formal. Genial. Me decías entonces que ya está el cupo lleno, pero tienen pensado largarlo prontamente quizás otra nueva corte, ¿no? Sí, mira, tuvimos mucho, llevó mucho tiempo el armado del instrumento de evaluación, había muchas empresas involucradas porque son los tiempos de ESMATA, los tiempos de que hay que revisar todos los contenidos, y no podíamos dejar pasar mucho tiempo porque convengamos que después, en septiembre y octubre, bueno, los productores necesitan mucho esta herramienta. Entonces, nos hubiese gustado empezar en junio, pero la verdad es que no llegamos, así que después va a depender esto, ¿no?, de la demanda y si la gente va a poder acercarse a una nueva réplica este año o si se hará el año que viene. Pero bueno, la verdad es que nos hemos juntado, tuvimos el apoyo de dos unidades académicas, acá de la Facultad de Ciencias Aplicadas, que también es otra unidad académica de acá de San Rafael, y del área de vinculación, el área de desarrollo territorial, estas dos unidades también colaboran mucho para que se pueda llevar a cabo, porque la verdad es que hay muchos gastos, mucho atrás del curso por resolver, así que bueno, contamos con varias unidades, con la gente de ESMATA y con la gente de Sandy, que nos están ayudando a llevarlo a cabo. Muy bien. Bueno, Karina, ahora te hago ya un panorama un poco más amplio, o mejor dicho, vos me haces un panorama un poco más amplio, de qué está pasando ahora en el ITU, además de esto que comienza mañana, o sea que va a comenzar mañana, qué otros talleres más, o con qué más están involucrados, o qué oferta tiene el ITU que la gente pueda acercarse, los jóvenes o los adultos. Sí, mira, nosotros tenemos, por supuesto, nuestra carrera de gestión de empresas, que es la que hace años que tenemos, este año pudimos abrir la carrera de la noche, o sea que para nosotros es muy importante, es decir, está la carrera de la mañana, que es el cursado regular, y este año pudimos abrir nuevamente la carrera de la tarde, que es para la gente que trabaja, porque obviamente tienen menos carga horaria. Siempre las inscripciones de nuestras carreras, vamos a estar ahora próximamente en la oferta educativa, pero son en noviembre, en diciembre, en enero, porque nuestras carreras inician en agosto. Es decir que los primeros meses hacemos un pre, y después en agosto recién comienza el cursado de nuestras carreras. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos muchos proyectos de extensión. Tenemos uno con la Escuela Martín Güemes, que venimos trabajando desde hace dos años, con la transición hacia la agroecología, con la Escuela Martín Güemes en la llave, con Iscamen. Ahora estamos dictando un curso con IDC, sobre gestión de redes sociales, de fotografía gráfica para los comerciantes. Y bueno, toda la información la tenemos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, como ITUS de San Rafael. Ahí tenemos toda, toda, toda la información sobre capacitaciones, cursos, y principalmente sobre nuestras carreras. Muy bien. Bueno, te agradezco, Karina, por tu tiempo. Y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa que venga. Dale, te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy amable, que tengan buen día.